¡Hola! Estamos celebrando 20 años de Gozando a Mil, Televisión Divertida. Muchísimas gracias, Reinaldo, por aquella oportunidad de pertenecer en uno de los proyectos socioculturales más hermosos de la televisión nohuelense. ¡Bonao, querido, te amo con todo mi corazón! Y Gozando a Mil es la televisión divertida de aquellos tiempos, de ahora y del futuro. ¡Felicidades, Reinaldo! ¡Un abrazo! ¡Los quiero a todos! ¡Espero verlos pronto! ¡Y mucho más Gozando a Mil para siempre!